No ataques personales, propuestas, debatamos ideas con la dureza, la seriedad y la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener. ¿Usted cree que eso va a pasar con esos partidos? Sí señor, estoy convencido que la sociedad va a madurar. Yo creo que esta es una de las grandes exigencias de la democracia. La democracia ha tenido sus primeros desafíos en estos últimos 10 años del respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad, el generar un clima armónico o más armónico en la sociedad. Consolidado y conseguido esto, sobre todo la estabilidad institucional y ese respeto a los derechos humanos, aparecen los otros desafíos. Y hoy lo que fundamentalmente tienen que demostrar los políticos frente a la ciudadanía es la responsabilidad que le cabe, no solamente en la conducción, sino en la elaboración de todas las ideas y propuestas que tiendan a dar solución a los muchos problemas que todavía subsisten. No, estamos de acuerdo, sería barba. Y que subsistirán. Creo que más profundo que esto, creo que va más allá de la política. El nuevo estilo, yo tengo una teoría que es para hablar otro día, a partir de lo que usted dijo del presidente de la libertad, de los temas duros, de todo lo que enfrenta. Es un estilo de la cabeza el país, de cómo vive. A mí me parece que ha cambiado el estilo declarativo de la gente, no solamente en política. Todo esto que usted dice que es discusiones, agresiones, no solamente en el ámbito de la política. Todo. Si pasa con palabras, toda la gente hoy habla todo el tiempo. Y por los medios están llenos de gente que habla, que dice, que agrede, que critica, que justifica, que habla. Ha cambiado la historia de los medios de este país. Todas las radios, todos los canales se nutren de la gente hablando, criticando. Duro, duro. Todo el país habla. Pero, Mauro, hay una cosa elemental. No hay peor exceso que la falta de libertad de prensa. Es preferible el mayor de los excesos de la prensa. Es preferible el mayor de los excesos a la menor de las restricciones. ¿Por qué? Porque la sociedad, a medida que madura, selecciona por sí misma la credibilidad de sus comunicadores. Y cuando sus comunicadores, tanto gráficos como radiales o televisivos, o cualquier otro tipo, pierden credibilidad, la sociedad los va apartando. No se me parece mal. Pero yo no digo que no hablen solamente los medios. En todos los ambientes se habla mucho. En todos los ambientes. Creo que esto va a producir una síntesis mejor todavía. Mucho mejor. Yo creo, Mauro, que a lo que usted apunta probablemente a que todavía no se da ese escenario de un debate cada vez más sereno, más profundo. Al contrario. Y se va dando más bien... Ojalá lo consigan en la política, ¿no? Yo no veo... Pero yo creo que es parte también de esta necesidad que tiene la comunidad, la sociedad. Primero, quizá de toda una época que estuvo reprimida para emitir su opinión. Segundo. Pero hoy, que nos fuimos al otro extremo quizá, naturalmente la comunidad va a ir encontrando el punto de equilibrio y quedarán con credibilidad y en pie frente a la comunidad aquellos que utilizan el otro método. Si la cabeza habla como habla con todos, frontalmente, como dice usted, inaugura un nuevo estilo de presidencia, un nuevo estilo de relación, no de presidencia. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo demás no vamos a dejar callar? Pero me parece perfecto. Pero si eso es lo que pasó, pónganselo a gente más importante que lo analice, sociólogos, se van a dar cuenta que es la cabeza la que manejó un nuevo estilo de relación. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo. Desde allí se inaugura un pluralismo, una apertura, una predisposición al diálogo. Ahora, cuidado que el presidente también cuando sale en el medio político es duro cuando habla, ¿eh? Es muy duro. Yo se lo dije también, con toda la confianza que él me distingue, le dije, usted también es duro. Seamos duros, pero respetuosos, y levantamos ideas. Y si sabe lo que pasa, yo creo que los argentinos gozamos hoy de un grado de libertad, que yo le digo. Maravilloso. En la vida que yo tengo, nunca lo había experimentado. Tiene un precio, ¿eh? Tiene dolor eso. No importa. Duele cuando hablamos. Es el precio de la democracia. Sí, digo, tiene un precio, ¿eh? El precio de la libertad, el precio de la dictadura siempre es mucho. No, no, maravilloso. Usted ha dicho cosas muy duras, usted ha dicho cosas muy duras, de mí dice cosas muy duras. Estamos todos pagando un precio maravilloso, pero estamos doloridos por acá y por acá, no nos han pegado en el corazón, todavía pasan las balas por al lado, ¿eh? No, sin duda que todavía la democracia tiene materias pendientes, ¿no es cierto? Inclusive yo vengo de un seminario en Venezuela, donde se analizaba, entre otras cosas, el rol de los centros de estudio de las fundaciones, como un complemento indispensable para que en la vida democrática no solamente sean los partidos políticos los canales de expresión, sino aquellos que todavía no se han acercado al partido político por lo mismo que decía Corach hace un momento, quizá por el desprestigio que tenían, puedan hacer sus aportes, sus investigaciones, sus estudios y a partir de allí elaborar las propuestas para los poderes públicos. Es decir que la democracia también va buscando los mejores causes de expresión de toda la ciudadanía. Y esto es lo que estamos procurando. Pero eso se va a lograr precisamente cuando el diálogo se realice con el nivel que la ciudadanía está esperando y necesitando. Será una propuesta. Es la única manera en que la democracia va a tener cada vez más adeptos. Doctores, muchas gracias. Qué bien que los veo bien. Qué buenos mozos, están bien vestidos. No me pueden aconsejar. ¿Qué opinan de Maradona? Bueno, también es el estilo del presidente. No puede... Tiene la opinión de Maradona, no quiere tocar el tema. Libérense un poquito. La dignidad y la honra de las personas están a mercer. Un nuevo estilo de presidencia, un nuevo estilo de relación, no de presidencia. ¿Por qué lo demás no vamos a dejar callar? Pero me parece perfecto. Pero si eso es lo que pasó, pónganselo a gente más importante que lo analice, sociólogos, o sea, van a dar cuenta que es la cabeza la que manejó un nuevo estilo de relación. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo. Desde allí se inaugura un pluralismo, una apertura, una predisposición al diablo. Cuidado que el presidente también cuando sale del medio político es duro cuando habla, ¿eh? Es muy duro. Yo se lo dije también, con toda la confianza que él me distingue, le dije, usted también es duro. Pero está bien que seamos duros, pero respetuosos, y levantamos ideas. Y si sabe lo que pasa, que yo creo que los argentinos gozamos hoy de un grado de libertad, que yo le digo, en la vida que yo tengo, nunca lo había experimentado. Tiene un precio, ¿eh? Tiene dolor eso. No importa más. Duele cuando hablamos. Es el precio de la democracia. Sí, digo, tiene un precio, ¿eh? El precio de la libertad, el precio de la dictadura siempre es mucho. No, no, maravilloso. De usted han dicho cosas muy duras, de usted han dicho cosas muy duras, de mí dicen cosas muy duras. Estamos todos pagando un precio maravilloso. Pero estamos doloridos por acá y por acá, no nos han pegado en el corazón, todavía pasan las balas por al lado, ¿eh? No, sin duda que todavía la democracia tiene materias pendientes, ¿no es cierto? Inclusive yo vengo de un seminario en Venezuela, donde se analizaba, entre otras cosas, el rol de los centros de estudio de las fundaciones, como un complemento indispensable para que en la vida democrática no solamente sean los partidos políticos los canales de expresión, sino aquellos que todavía no se han acercado al partido político, por lo mismo que decía Korach hace un momento, quizá por el desprestigio que tenían, puedan hacer sus aportes, sus investigaciones, sus estudios y a partir de allí elaborar las propuestas para los poderes públicos. Es decir que la democracia también va buscando los mejores causes de expresión de toda la ciudadanía. Y esto es lo que estamos procurando, pero eso se va a lograr precisamente cuando el diálogo se realice con el nivel que la ciudadanía está esperando y necesitando. Será una propiedad. Es la única manera en que la democracia va a tener cada vez más adeptos. Doctores, muchas gracias, ¿eh? Qué bien que los veo bien, qué buenos mozos, están bien vestidos. No me pueden aconsejar. ¿Qué opinan de Maradona? Bueno, también es el estilo del presidente. No puede... No puede... Tiene la opinión de Maradona, no quiere tocar el tema. Libérense un poquito. ¿Cómo sería la solución para que no sufra este muchacho también tanto? Esto no le podría indicar porque no soy un experto en Maradona. Pero es parte de la sociedad argentina importante. En su actitud, la actitud última fue una actitud que la justicia tendrá que determinar sus responsabilidades. Pero, en fin, es un episodio lamentable de un hombre que representó en algo que es tan caro al alma nacional como el fútbol representó una de sus grandes realizaciones y una de sus grandes esperanzas. No, representó mucho más que eso. Representó a niveles diplomáticos. ¿Creyeron que representaba eso? No, no, no. Para mí es un hecho muy lamentable este tobogán el que ha caído últimamente Maradona. Es lamentable, es doloroso, lo siento como argentino. Y creo que en lugar de echar más leña al fuego en este momento tendríamos que, como usted bien preguntó, buscar las causas de este tobogán, de esta caída, para colaborar y contribuir en lo que cada uno de nosotros pueda para que este muchacho recupere los valores, recupere el equilibrio justamente para poder actuar. Ojalá se logre esto. Y creo que es en alguna medida un compromiso, un compromiso de la sociedad de no caer a hacer fuego del leño caído, del árbol caído. Es muy difícil eso. Y yo veo que muchas veces se aprovecha para, como es una persona famosa con la popularidad, con el nivel de conocimiento mundial, que claro, comete un error y es gravísimo. A lo mejor otros cometen errores mucho más graves y pasan desaparecidos y tienen menos. Bueno, cuando comete una asa, es la mejor aseña del mundo cuando hace... Sin duda es la responsabilidad que le cabe a los hombres que tienen ya una popularidad y un nivel de actuación que ya les toca inclusive la vida privada. Otro día vamos a ver, una buena o una mala. El costo de vida, el 0-1, buenísima, y esto de la mayoría de los chicos aprenden poco y mal, que es un dato oficial. Bueno, pero sí que sé usted que en este tema, justamente ayer en la reunión de gabinete que se trató... ¿Se habló de esto? Se trató el tema, el presidente escuchó un informe que hoy reproducen en alguna manera los medios de comunicación, señaló su enorme preocupación y la decisión de transformar 1994 en el año de la lucha por la educación y destinarle los recursos necesarios para transformar. Porque los países se transforman, Mauro, en base a la educación. Es decir, los países que invierten en educación aseguran su futuro. Los padres que invierten en educación aseguran el futuro de sus hijos. Aseguran el futuro de sus hijos. Y creo que este ha llegado el momento de realmente producir la revolución transformadora en la educación argentina. ¿Me permite un bocadillo en esto? Yo creo que acá hay muchos factores que contribuyen a que cada vez tengamos estos resultados que son verdaderamente preocupantes y lamentables. Y de todos los comentarios que he escuchado durante todos estos días, especialmente esta mañana, aparece el diagnóstico sobre el resultado, pero no aparecen todavía las causas. Y yo creo que si nosotros decimos que la causa es una o es el presupuesto, por ejemplo, equivocaríamos el camino. Si duplicamos el presupuesto en educación, no duplicamos la recuperación de eficiencia y calidad. Pero hay un punto que lo digo aún a riesgo de que haya ciertas incomprensiones. Creo que debemos ocuparnos también de los educadores en este sentido. El alumno es fruto, en definitiva, de un sistema y de una persona que transmite los conocimientos. Si esa persona no está lo suficientemente capacitada, no tiene la preparación adecuada, indudablemente que el fruto del resultado va a ser negativo. Y fíjese usted que si se hiciera una encuesta bien sincera entre los maestros, a ver a quién le gustan matemáticas, y la mayoría no le gusta matemáticas, dicen, no me gusta. ¿Cómo va a transmitir y enseñar matemáticas si a él no le está gustando y por ende no se ha ocupado? Y se preocupa. Es un problema inlegal. No es una cuestión de presupuesto. No es una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de conciencia educativa. Y sí, de saber qué educación queremos. Primero yo creo que habría que decir qué educación queremos, para dónde vamos. Bueno, ahora que venga el encargado, que puede venir, que sea, a hacer el método, el proyecto. Después el proyecto, el método. Y después el presupuesto para eso. Pero esto va por paso. Y después la disciplina para cumplir. Bueno, y la disciplina, pero esto... Nosotros somos muy acostumbrados quizá a la elastización, a la flexibilización de las medidas. Si hay un maestro o un profesor que exige enseguida, vienen las presiones porque es mal profesor, porque exige mucho, porque lo saca. Pero hermano, está bien, nosotros podemos convocar a la pedagogía del país, a la inteligencia. Las dos cosas tienen que darse. Mire, no basta con eso. No basta, no basta. Fíjese lo que pasó con el Congreso Nacional Pedagógico, cuánto tiempo sesionó. ¿Y quién lo va a resolver? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Una persona puede resolver esto? No, no, no. Primero hay que tomar la decisión política de producir, y esto está tomado. Y a partir de ese momento, trabajar ordenadamente en planes de estudio modernizados. Pero ¿quién trabaja en eso? Los organismos competentes. Y fundamentalmente en una concientización totalmente muy general. De la sociedad. Yo le doy una frasecita. Yo sé que en televisión los tiempos son muy cortos. No, no, desde media hora estamos hablando. Organización. Organización para nosotros es asignarle un lugar para cada cosa. Administración es luego poner cada cosa en su lugar. Nosotros nos ocupamos de la planificación, de la organización, decimos cuál es la metodología, etc. Y después empezamos a fallar en lo que es la aplicación de esa misma planificación. Y empezamos a decir, y no, no seamos tan exigentes, no seamos tan duros, no seamos tan acotados por esa planificación. Y empezamos a desarticular lo mismo que hemos planificado. Entonces, primero tomar conciencia y ser disciplinados. Bueno, gracias, doctor. Ahí llegaron los chicos. Gracias a ustedes. ¿Son los torturados ustedes? Venga, acércense un momentito. Un momentito. ¿Se pueden sacar la... ¿Tienen marcas ahí? No, no. ¿Se van a sacar? ¿Se sacaron todo? ¿Tienen marcas? Y acá están. Tengo que bajarme el pantalón. No, no, no. No, yo acá de nudista no. ¿Cómo están? ¿Les pegaron mucho? Bastante. Sí, yo estoy sordo. ¿Eh? Yo estoy sordo de estudio. Bueno, ahora después que se vayan a la tortura de Chirvá González, abramos. Gracias, ¿eh? No vayan nunca a Floriano. Lamentamos lo que les ha pasado. Muchas gracias. Que les vaya bien, ¿eh? Después del corte vamos a ver a los torturados. Gracias. Bueno, ahora después que se vayan a la tortura de Chirvá González, abrió a la tortura de Chirvá González, abrió a la tortura de Chirvá González, abrió a la tortura de Chirvá González. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuántos años tenés, Carlita? ¿Dónde naciste? ¿Cómo hay más? ¿Dónde naciste tú? ¿De dónde sos tú? De Uruguaya. Sí, sí, pero ¿de qué lugar te acordás? En Argentina. No, Montevideo. No, ¿de qué lugar en Uruguay naciste? Montevideo. ¿De la ciudad de Montevideo? Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Quieres que te ayude tu mamá? Sí. Tú, como dicen ustedes. Ayúdela. ¿Y que viniste y no te permitían ingresar como ciudadana argentina? ¿En el año 87? ¿En el año... En el año... Nosotros ingresamos en el año 83. Ajá. Todo el familión. Y en el 87, cuando fui a sacar la documentación de nosotros cuatro, dos hermanos mayores y nosotros dos, cuando tuve todo listo el papeleo, ya para darlo, para solicitar la erradicación, me presento en la última ventanilla, la señorita que me atiende lee todos los formularios y me dice que Carla va a quedar en suspenso. ¿Por? Porque había un artículo, un proyecto de ley, en la cual constaba que el país se reservaba el derecho de admisión con los discapacitados. ¿Entonces porque ya es Down? No solamente síndrome de Down. Sí. Cualquier discapacidad física ya le impide a usted... El empleado decidía. Sí, 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 sí. Tomaba el artículo y decía, ¿entra o no entra? De acuerdo a la cara, lo que le gustaba. Pienso que sí, pienso que sí. ¿Entonces ella no entró? Y él no entró. ¿Y qué pasó luego? Bueno, yo también me declaré en rebeldía porque si mi hija no es considerada un ser humano, yo tampoco quiero ser... A veces uno se declara en asesinato. Ahí está, ahí está. Está mal que yo lo diga y no hay que hacer nada de eso, pero a veces tiene ganas de agarrarse en función. No, no, el impulso... ¿Usted es un hombre o una qué? El impulso de ese momento, sí. Porque no me entraba en la cabeza de que un ser humano hubiese hecho ese decreto. No, el decreto, vaya a saber, ¿no? Pero digo, la aplicación del decreto. Y la aplicación, lógicamente. Como con salud mental. Yo pienso, Mauro, que si está el decreto, de repente el funcionario se tiene que atener a ese decreto. Porque a lo mejor ella me tomaba los papeles, pero después igual me la iban a rebotar. ¿Cómo ahora lo autorizaron? Los decretos, las leyes que se hacen en función de la salud mental, a favor de las cosas. Se harán para que algunas cosas que uno piensa que están mal o que no convienen o que no se deben hacer, no se hagan. Pero si uno ve salud en actitud, si uno puede favorecer, ¿qué va a hacer? Va a decir, está el decreto, pero si yo puedo salir del decreto para favorecer a un ser humano. A un ser humano, porque no estamos hablando de otra cosa que un ser humano. ¿Se da cuenta? ¿Y entonces el presidente ahora autorizó? Bueno, yo me acerqué al diputado Jorge Arguello. Porque él se interesó en este proyecto, en esta ley. Y quería agregar una cláusula dentro de ese proyecto, que es la cual el discapacitado, que estuviera con sus padres, radicados o tutores, la persona a cargo de ellos. ¿Cómo podía ser que el clan familiar estuviera radicado y el discapacitado no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O vivimos ilegales hasta el resto de la vida que vivimos acá en la Argentina? ¿O qué hago con Carla? ¿La mando a su país? Está el ministro de Interior en línea. ¿Podemos hablar con el doctor Rucau? Sí, sí. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Le mando un beso a Carla. Un beso del ministro, ¿eh? Claro. Qué privilegio tiene el ministro. Pero, ay, yo no pude a esta hora. ¿Cómo es la historia, ministro? Bueno, como la cuenta la señora, efectivamente, en 1987 ella hizo una presentación y las entonces autoridades migratorias y de este ministerio no le hicieron lugar. Nosotros nos enteramos de este tema. Yo se lo llevé ayer al presidente cuando teníamos la reunión de Gabilete y me autorizó a sacar la resolución que ya saqué, por el cual Carla va a tener la radicación en la Argentina junto a toda su familia. Yo espero la semana que viene o cuando ella sé que se va a ir de vacaciones, cuando venga a darle el beso personalmente y entregarle la documentación a ella y a su familia para que estén todos juntos en la Argentina. Viviendo con normalidad. Así que ese decreto murió en un minuto. Yo creo que en la medida que uno se ponga de parte de la gente no puede haber dificultades. Nosotros no tenemos que hacer normas para que a la gente se le complique la vida, sino para que se le facilite. Los funcionarios públicos, desde el ministro al último empleado, son empleados de la gente. A veces se olvida que quien nos paga a nosotros son los ciudadanos con los impuestos. Entonces tenemos que respetar las necesidades de la gente, encontrarle soluciones rápidas. Estamos remitiendo el lunes a Extraordinarias el proyecto de modificación de esta ley. Y también hemos elevado al presidente un decreto para agilizar los trámites futuros de casos de unidad familiar, como explicaba la señora. Porque efectivamente es tan lógico lo que ella plantea que solamente en una sociedad donde se ha perdido el sentido común no se puede solucionar rápidamente lo que ella planteaba. ¿Cómo va a estar toda la familia radicada legalmente en la Argentina y la nena no? ¿Por qué motivo? ¿Por qué un funcionario que la atendió no pensó de esa manera? Pero porque a la gente que miraba del amor, no de los papeles. Sí, pero todos no lo miran del amor. Es muy raro. Bueno, el problema es tener esos funcionarios, ministro, que no pueden discriminar. Bueno, efectivamente nosotros hemos tomado la medida que corresponde y yo creo que en la medida en que demos ejemplos todos, las sociedades cambian. Las sociedades cambian con madres que pelean como la señora y con funcionarios que tengamos la sensibilidad de comprender lo que pasa. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, un beso a la mamá y a la nena. Muchas gracias. A mí un beso no. No, a vos no, no me gusta. Gracias, Carlos. Sí, como persona, no como... No me gusta darle beso a los señores. Ah, qué susto, mi pez. Gracias, ministro. Chao. Chao, querido, chao. Bueno, todo arreglado, ¿eh? ¿Y ahora? Gracias. ¿Estás contenta? Gracias a Dios. Te lo arreglaron en un minuto, viste, va que decreto, funcionario, chao, se acabó el tema. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Cuándo viene a erradicarse entonces definitivamente? Bueno, este, se va de vacaciones mañana. ¿A dónde vas, che? ¿No me llevas? A Uruguay. ¿A dónde? ¿A Uruguay? A Montevideo. ¿A Montevideo? Sí. ¿No te vas a Punta Llega? A las cuatro de la tarde. ¿Cuatro de la tarde? ¿En qué te vas? ¿En qué viajaste ahora, eh? ¿En qué viajaste? ¿En el barco? En el barco. ¿O ahora que no se muera, porque el otro día yo viajé? ¿Sí? Ay, no me digas. No, pero me agarró la tormenta. Él es la única que viaja con un barco, me agarró la tormenta. Pero no sabés que te dé al baño cada cinco minutos. Al baño, pero no, ¿eh? Para cada cinco minutos, viste. Usted vea si va de tormenta, al agua, y si no, no suba. Bueno, lo van a pasar fenómenos. Bueno, acuérdense de nosotros, ¿cuándo vuelve? Y alrededor del 23, más o menos. Bueno. Que nos acercaremos a... Bienvenidos definitivamente a la Argentina, ¿territa? Muchas gracias. Bienvenidos. Ya podés ser amiga de este club de la mañana y venir a visitarnos. Por cualquier otra razón. ¿Cómo no? Podés tomar una coca, lo que quieras. Y disfrutamos acá la erradicación definitiva. Chau, que les vaya bien. Cómo no. Después de un corte de los torturados. Estos no tienen que haber torturado. Debe haber dicho algo. Gracias. 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y qué tenés? Nos dábamos cuenta que si decías o te movías, con el simple hecho de estar contra la pared y mirar cómo le pegaban a otro, te venían y te pegaban a vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ustedes van a tener que declarar, supongo. Gracias por ver el video. No, nos abrieron y nos abrieron y nos dijeron... En realidad fueron tres días que parecíamos delincuentes porque se paraban en la esquina de casa, en frente de casa con la montada, llegaban la última noche, llegaron con la combi otra vez, golpearon. ¿Y a la vecina? ¿Y a la vecina? No, atendió a la vecina, hablaron con la vecina y se fueron, que nosotros ya del susto cerramos todo y nos fuimos, estábamos vagueando por el centro para estar por lo menos con gente. ¿No hubieran metido a la vecina en la reunión que hicieron con las chicas? No, no, lo que pasa es que por ahí la vecina dice que estamos haciendo el lío de vuelta y nos dan de vuelta. Pero la hubieran invitado a la reunión y se cagaban todos. Claro, por eso. Ustedes la dejaron afuera. Por eso, todos ellos. Es seguro, ven lo que hicieron con esa mujer resentida. Nunca más vuelve a la Fuerza, no, por eso. No, yo por lo menos no. Es que yo creo que no debería ir nadie. Esa es más o menos la idea de todo esto, que nosotros queremos contar todo esto. Claro, porque en todo caso, que si llega la denuncia a Brasil, las autoridades ya tienen que encargarse de esas personas. Y si no los ponen en la calle, que no vayan más ninguno. Ni a Río de Janeiro, donde también te roban y te matan. Hay que dejar de ir. Allí hay otros lugares hermosos en todo el mundo. O en la Argentina. Seguro. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ir ahí para que nos maten a palos. Lo único que falta. Para que te roben en la playa de Río de Janeiro, para que te maten. ¿Qué es esto? No, aparte que vamos con la idea de que te dicen que el país es el país de la samba y del carnaval y se ve que no se puede ni cantar. La policía de Brasil es terrible. Sí, sí. Aparte nos pegó la policía militar, no la civil, sino la policía militar. Bueno, lamento mucho. ¿Qué edad tienen ustedes, promedio? 21, 22. Es una... Pudo haber sido peor, digamos. Sí, sí. Dentro de todo es una experiencia que se va a ver fea. Lo que pasa es que está todo tan confuso últimamente, ¿no? Que uno dice droga y va y le pegan a todo, ¿no? Es que el temor también es nuestro ese, porque la vecina anda denunciando droga. Si esos tipos querían perjudicarnos más, el departamento cuando nos hagan quedó todo abierto. Te ponen un sobrecito, algo, y qué hacés. Y lloraste. Sí, claro. Y no tenían la oportunidad de defenderte, además. La solución es que le inviten a la fiesta. Sí. Ustedes invitaron a la más linda y la... Claro, la vieja la que vamos a hacer. La vieja la que vamos a hacer. Pues, esa es la vieja. Dijo, esta venganza es mía. Policía, acá, cuatro falopero. Venga, lloraste, viejo. Ya nos estamos despidiendo. ¿Eh? Eso pasó. Sí, pero se salga así. A la noche no podemos tener más tiempo. ¿Los ocho? Sí, los ocho. Venga. La dejaron a la señora fuerte. No puede ser feliz. 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 Gracias. 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 Che, nos estamos despidiendo, a la noche están todos los ocho chicos que fueron golpeados en Florianópolis, están todos los medios ahí, ¿no? Buscando a estos cuatro, a la noche vienen los otros cuatro y vamos a... y el tema de la educación y el tema de Maradona y el tema de Clátero, no se pierda el programa esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.